Hola que tal amigos pues ya saben yo soy Jota Ramírez y aquí andamos de nuevo en esta ocasión traigo lo que es el curso de simulación color para ustedes porque lo estuvieron solicitando bastante y pues creo que es el curso muy esperado de muchos de ustedes. Para empezar con este curso amigos son las mismas recomendaciones del video pasado, tómate una libreta y una pluma y ve apuntando lo que tú consideres necesario tener en tu libreta para cuando vayas a llevar a cabo tu simulación que te puedas basar ahí. Igual este video aquí se va a quedar, usted ya se las sabritas pero al menos yo aprendo más cuando voy tomando notas se me quedan más guardadas las cosas en la cabeza. Primero que nada amigos vamos a hablar sobre lo que es la simulación color. Es un proceso que se utiliza en la serigrafía para estampar imágenes muy detalladas en prendas oscuras y en prendas claras. También se puede decir que es un proceso para simular una imagen que viene a varios tonos de colores en menos pantallas al momento de estampar y poder obtener una imagen muy similar a la que tú estás queriendo estampar. Y esto amigos se lleva a cabo creando diferentes pantallas para cada color que se necesita estampar. Dado esta definición vamos a continuar para lo que se ocupa para llevar a cabo este proceso de simulado de color o de simulación de color. Primero que nada pues necesitas un diseño obviamente el diseño nosotros ya lo tenemos ya se lo hemos publicado ahí en las redes sociales ahorita se los voy a poner por aquí para que vean el diseño. Ese diseño es a tres tintas blanco amarillo y rojo como pueden ver estos simulados vienen con muchos medios tonos o con muchos semitonos. Esas imágenes son las que normalmente se llevan a este proceso de impresión que es la simulación de color. Una vez que tengas tú el diseño lo puedes crear en cualquier programa que tú tengas de diseño lo puedes bajar de internet lo puedes hacer como tú quieras pero lo ocupas en una buena resolución como mínimo la resolución yo la recomendaría a 72 dpi. Ahorita más adelante en la separación ustedes van a ver cómo viene esa imagen no va a estar de muy alta calidad y van a poder comparar la imagen al momento de llevarla a imprimir. Bueno amigos para hacer esta separación vas a ocupar lo que es Photoshop o Separación Studio. Photoshop es el que a mí me encanta utilizar ya que ese programa es muy completo y es para gente que tiene un poco más de conocimiento de diseño y el de Separación Studio es un programa mucho más sencillo de utilizar que te hace la separación automáticamente pero el día de hoy vamos a tener un invitado especial vamos a tener a Luis Méndez de la Ciudad de México que él nos va a apoyar con la separación de color ya que yo considero que a mí me hace falta aprender un poco todavía en el proceso de hacer la separación y él ya nos ha apoyado en otras ocasiones haciendo separaciones de simulación color y hemos obtenido muy buen resultado amigos entonces va a entrar más adelante en este vídeo haciendo el proceso de la separación de color desde Photoshop ya que él es un diseñador que tiene más de 20 años en el giro de diseño también conoce bastante sobre lo que es la separación para diseño textil ya una vez que tengas el programa el diseño y la separación pues vas a ocupar unos positivos adecuados y los recomendados son los de papel poliéster de esos positivos que ya les enseñé en el vídeo pasado para sacar medios tonos porque considero que son los indicados porque esos no se estiran bastante otro de las cosas que se ocupa son mallas un poco cerradas vas a ocupar malla 90 como mínimo y malla 120 como máximo para obtener un buen resultado aquí nosotros vamos a utilizar ahorita malla 120 porque es la que manejamos y es la que me gusta a mí para imprimir medios tonos este tipo de impresión lo tienes que hacer con tintas de baja opacidad porque porque estas son las que se utilizan para poder llevar a cabo la simulación de tu color así que esta vez nosotros vamos a ocupar tintas caltex sé que este proceso también se puede hacer con tintas base agua y con tintas descarga pero creo que los positivos para las tintas descarga se trabajan diferente no estoy seguro amigos ya que no he hecho una simulación color con descarga pero se los puedo asegurar que algo debe de variar porque esas tintas de descarga son un poco más cubrientes que las tintas caltex y las tintas base agua bueno nosotros lo vamos a hacer con tintas plastisol caltex no son las de alta opacidad son las de baja opacidad de sánchez bueno pues entonces ya iniciando ahora sí un poco más en el proceso vamos a pasar el vídeo a luis méndez de ciudad de méxico para que nos explique cómo desarrollar la separación de los positivos para una simulación color sale pues vamos con él cómo está mi nombre es luis méndez soy diseñador gráfico y llevo más de 20 años trabajando en la diseño y estos últimos años he estado trabajando para diseño textil serigrafía sublimación y algunas otras técnicas y vamos a dar un curso muy básico para que tú puedas plasmar tus ideas o las del cliente en la computadora y preparar los archivos para poder darle salida a lo que es una simulación color pues vamos allá pues bueno qué tal ya estamos aquí en la computadora este vamos a empezar este curso que como les he comentado hace ratito es sobre simulación color ya tenemos aquí una imagen previamente ya diseñada esta imagen nos viene si precisamente en layers es editable como se le conoce estamos trabajando en photoshop cc 2018 que es una de las últimas versiones tenemos esta imagen que como les había comentado el diseño no es propiamente que sepas manejar en los programas sino que también tiene que ver mucho la creatividad que tengas y para hacer un buen diseño tienes que ser muy observador por ejemplo en ese diseño que estamos viendo aquí en pantalla bueno ahorita de entrada lo que está de moda es lo que es la famosa cuarentena del cobit entonces también tú tienes que utilizar lo que está de moda para poder este plasmarlo en una playera una camiseta aquí en este en este diseño se mezclaron lo que es este el diseño de breaking bad de las mejores series que ha habido se jugó con colores amarillos medios tonos de grises y negros y tiene un doble sentido porque tenemos aquí que y trae un rasero entonces automáticamente estás adentrándolo o relacionándolo con lo que pues los lo que es la cuestión gráfica no y bueno ahorita que todos estamos en cuarentena hay que ser taller en cuarentena este programa de photoshop se maneja por medio de layers se maneja por medio de capas o layers en inglés donde por ejemplo aquí vemos que todo se puede utilizar por separado aquí vemos que el componente de todos estos elementos sale aquí está la imagen principal y vemos que se está componiendo por ejemplo de las letras de acá ahí está el rasero que se colocó en la mano de jesse pigman ahí vemos unos efectos de se le puso de como de brocha para darle un efecto de las letras letras y bueno el fondo negro no vamos a trabajar con esta imagen vamos a a primero lo que tienes que checar es que esté en excelente resolución nosotros siempre manejamos resolución de 300 píxeles por pulgada o en inglés de país este esta es la la resolución óptima el tamaño aquí lo estamos viendo que es 21 59 35 56 que más o menos como un oficio por ahí está entonces aquí tenemos que ya la la imagen está está en buena resolución le damos un zoom para que corroboremos que todo está bien aquí se ve un poco borrosito de cierta imagen del fondo porque ese es el efecto que se le metió aunque bueno pudiese haberse mejorado pero bueno se ve las letras aquí en buena resolución entonces principalmente lo que tienes que fijarte es en que venga en muy buena resolución vamos a lo que vamos a hacer aquí es guardar y hacer una nueva imagen vamos a guardarla en guardar como vamos a esperar a que empiece a estar vamos a guardarlo aquí en que es el formato originalmente viene en photoshop vamos a guardarlo en jpg que es el como que el estándar que donde todo el mundo que trabaja ahí está nos va a pedir este la calidad vamos a poner la calidad máxima que es 12 y bueno todo lo dejamos igual y le damos ok y aquí vemos que se guardó perfecto y vamos a guardarla otra vez y vamos a ponerle cambiarle el nombre vamos a ponerle dos le ponemos otra vez jpg esto porque lo estamos haciendo porque queremos cuando vamos a hacer la simulación colores queremos comparar la original con lo que va quedando porque porque cuando hacemos simulación color va a cambiar un poco los tonos lo tenemos que ajustar perfecto ya tenemos esta esta que es la original la original la vamos a cerrar aquí como hicimos abrimos cerramos ventanas quiere guardar la información le hicimos que no ok ahora vamos a archivo abrir vamos a abrir las que nosotros ocupamos está aquí en jpg abrimos y aquí está vamos a sacar la de aquí ahí está y ya la tenemos aquí solita sale volando y vamos a abrir otra que es la otra que que hicimos que se llama quédate en casa la vamos a sacar de aquí de esta ventana para tenerla también aquí voladita y trabajamos vamos con bando 0 y ya la tenemos al tamaño de la ventana aquí tenemos las dos imágenes y la que se llama quédate en casa 2 una que vamos a trabajar primero antes que nada nos vemos aquí en canales y vemos que está en rgb estamos aquí con estas dos en este caso le vamos a dejar en rgb los canales vamos a trabajar la del lado derecho bueno vamos a primero a crear la base blanca porque como vamos a utilizar aquí vamos a utilizar va a imprimirse en una playera negra vamos a tenemos que primero que hacer la base blanca vamos a darle aquí en rgb le damos comando y seleccionó nuestro canal todos nuestros canales toda nuestra imagen y nos vamos a guardar selección aquí en esta parte de aquí guarda selección como canal ahí ya lo creo si lo prendemos y apagamos ahí se está viendo vamos a comando d para seleccionar y aquí prácticamente es como si estuvieras viendo la imagen como que lo vamos a convertir en rgb en rgb pero lo que estamos haciendo es crear la base blanca aquí lo que vamos a hacer es simple y sencillamente vamos a invertir lo puedes hacer con comando y ahí está normal y aquí está el negativo ya saben que todo lo que es negro se va a imprimir entonces bueno aquí ya quitamos si se dan cuenta el fondo negro que ese va a ser propio de la playera entonces vamos a quitarlo vamos a activar todos los demás canales y aquí nos vamos a ir buscando o separando color por color aquí ustedes pueden ver que tiene amarillo tiene blanco y tiene rojo entonces vamos a buscar aquí nos vamos a selección gama de colores y aquí nos va a seleccionar los colores que nosotros le digamos por ejemplo vamos a ir buscando los rojos y aquí nos está seleccionando todo lo rojo o parte de lo rojo que debe de haber está seleccionando lógicamente lo que es cuarentena taller en cuarentena aquí el rojo de la goma del rasero y lógicamente como no es totalmente amarillo los trajes pues tienen un trabajo aquí de rojo le damos ok y ahí ya selecciono pues lo rojo que tiene esto y nos vamos a ir a lo mismo acá en canales y guardar selección como canal aquí seleccionamos vamos seleccionamos esto para ver que es lo que tiene trabajando y ahí está y bueno le damos ahí está le damos como le habíamos comentado imagen invertir ¿sale? que es lo mismo que el de comando y ¿sale? aquí en ajustes invertir ¿sale? eso lo que hace es originalmente estaba así imagen ajustes invertir y ahí todo lo que está en negro o en gris como lo estamos viendo ahorita se convierte en va a ser lo que va a ser nuestra tinta ¿no? aquí si quieren podemos nombrar los nombres de cada color por ejemplo aquí le damos doble clic le vamos a poner rojo acá era la base blanca base y bueno otra vez vamos aquí a RGB seleccionamos esto y ahora nos vamos otra vez a selección gama de colores y ahora vamos a buscar si tiene amarillos lógicamente va a tener todo el amarillo aquí lo seleccionamos le damos otra vez a aquí y ahí está manzana D para deseleccionar y aquí tenemos ya la capa de los amarillos ya saben imagen ajustes invertir y todo esto es nuestro trabajo en amarillo aquí le podemos poner amarillo amarillo ¿sale? listo ahora tenemos que hacer ahorita se ve todo muy raro vamos a dejar estos aquí y vamos a crear nuestra simulación de el color de la playera no se va a imprimir no lo vamos a ocupar pero simplemente lo que queremos hacer es que vean como va quedando este asunto ¿no? crear canal nuevo ahí está le damos doble clic aquí le podemos poner tallera o fondo pero bueno si le ponemos fondo podemos confundirnos con la base blanca le ponemos tinta tinta plana y aquí le damos doble clic le ponemos el color negro y le vamos a dar una solidez del 100% listo lógicamente esto le ponemos arriba de todos nuestros canales aquí ya se va a ver muy raro porque bueno dices te parece que están en el infierno bueno pues porque lo que vamos a hacer es darle doble clic a la imagen del canal no al nombre porque si le das aquí al nombre pues lo que vas a hacer es cambiarle el nombre aquí es aquí en la imagen aquí puedes otra vez cambiarle vamos a ponerle blanco lo mejor para no confundirnos blanco ahí está tinta plana aquí nos vamos a blanco ok y le vamos a dar una opacidad de un 85% correcto ahí está ahí ya se está viendo mejor vamos al rojo igual le damos doble clic rojo tinta plana aquí está el rojo y aquí le vamos a dar una opacidad del 5% aquí le vamos a dar amarillo amarillo tinta plana doble clic vamos a buscar un amarillo o simplemente aquí le podemos dar los valores 0 0 100% y 0 y le vamos a dar igual una opacidad del 5% y ahí está porque hicimos esto de las dos imágenes una de la otra precisamente por esto aquí esto ya lo puedes volar puedes tirarlos libremente así y aquí está precisamente para que ahorita va a importar mucho lo que vamos a hacer ahorita porque vamos a ir canal canal por canal color por color ajustándolo los niveles para que se vea lo más parecido a lo que tenemos acá sale vamos primero con el el blanco los niveles se pueden sacar con comando L o aquí en imágenes ajuste niveles perdón niveles sale y vamos a jugar un poco con ahí ya vieron la diferencia aquí por ejemplo nos estamos viendo que estamos perdiendo detalle aquí y aquí sale aquí acá también se está perdiendo detalle entonces eso es lo importante ir jugando con todo esto para que los detalles no se pierdan ahí está ya vieron ahí ya saltó los detalles sale pero si lo se hacía como estaba como estaba como estaba y como estaba sale ahora vamos con el rojo imagen ajustes niveles sale este como ven no hay mucha curva de color entonces nos vamos un poquito más aquí aunque se ve muy rojizo pero acuérdense que te da falta ajustar el amarillo yo veo que está bastante bien ajuste ya estamos en el amarillo ajuste niveles y este es el amarillo aquí ya está un poco más la curva ya está más planita vamos a subirle los dos ah vieron ahí ya se ve muchísimo mejor aquí se ve ya muy pálido aquí se ve más vivo sale aunque ustedes ahora sí que depende del gusto de cada quien pueden moverle yo a mí me agrada bien como se ve aquí me agrada mucho más de como se ve el original me gusta más como está quedando listo ya está ya tenemos listos nuestros cuatro colores aquí ya separados se puede decir que estamos trabajando esta imagen ya la mejoramos ya decimos ajustes de color ajustes por cada uno de los colores o de cada uno de los canales recuerden que esta no se va a imprimir pero simplemente la estamos haciendo para que lo lo visualicemos aquí esta es la original y esta es la que va a la que vamos a ocupar y lo único que nos queda es hacer la separación o división de canales nos vamos aquí a estas rayitas que es un menú o submenú los que se despliega le damos aquí en dividir por canales ahí está esta la vamos a minimizar esta la vamos a hacer más grande ahí está y aquí nos los separó por ejemplo en amarillo en rojo y en blanco este es el fondo pero bueno no lo vamos a ocupar este le damos a cerrar no lo vamos a guardar entonces estamos en el fondo blanco el rojo y el amarillo ¿sale? bueno aquí si se ven más pequeños son los que porque les di zoom ahí está entonces ahí está este es blanco la base blanca este es el el rojo aquí dice rojo y este es el amarillo ¿vale? y ahora lo que queda hacer es irnos a imagen modo mapa de bits 300 la salida es a 300 porque acuérdense que es la la resolución óptima para hacerlo aquí trama de semitonos ok aquí le vamos a dar un lineaje de 45 esto es para una malla de 90 que por regular todo el mundo maneja 90 posteriormente les voy a en otros cursos voy a dar una tablita de depende de qué lineaje o más bien de qué malla es el lineaje la lineatura y el ángulo en el caso de la blanca vamos a utilizar un ángulo de 22.5 aquí pues es redondo diamante elipse línea cuadrado el que todo el mundo y el más óptimo es redondo y listo si nos acercamos aquí vamos a poder ver que todo esto lo hizo en trama de semitono vale y nos vamos igual con el otro imagen modo mapa de bits 300 ok 45 acuérdense que es para una malla de 90 y esta si no es selección de color o si no es una una vamos a hacer una selección de color todos los colores cuando son en simulación color van a ir con un ángulo de 45 vale ok nos acercamos y ahí está vale este es el rojo listo y vámonos con el último que es el amarillo modo mapa de bits igual todo igual y vámonos nos acercamos para que vean ahí está el cambio y bueno ya nada más lo único que nos queda es salvar y vamos a buscar aquí está los archivos listo y aquí están ahí ya tienen los archivos y ustedes pueden mandar estos estos archivos ya están listos para mandar en primer ¿sale? pues bueno este fue un curso bastante rapidito de o básico más bien de cómo preparar tus archivos para una simulación de color este entonces bueno esperemos que les haya servido mi nombre es Luis Méndez si quieren cualquier asesoría o algún trabajito por ahí que les pueda ayudar este pues creo que este EJ Ramírez les va a dar mis datos ¿sale? pues mi nombre es Luis Méndez y regresamos al taller con EJ Ramírez gracias bueno amigos ya andamos acá por el taller ya vieron cómo trabaja Luis ya vieron cuál es el proceso espero que les haya quedado claro y ahora nosotros vamos a pasar a lo que es la impresión el proceso de impresión pero antes de continuar me gustaría recomendarles los servicios de Luis si ocupan alguna separación algún diseño lo pueden contactar con él aquí les voy a estar dejando su número de WhatsApp por si les interesa que les trabaje diseño separaciones de simulación de colores directos o de selección color bueno pues a continuación amigos Luis ya me mandó los positivos ahorita ya los tengo aquí ya los imprimí es en mi impresora láser ustedes saben que es una impresora chiquitita la Samsung 2020 ahí los imprimí en los positivos de poliéster ahora vamos a pasar a lo que es el preparado de pantallas emulsionarlos ponerlos en la insoladora revelarlos y llevarlos al pulpo para imprimir sobre playera negra este diseño como pueden ver pues va a ser sobre playera negra es lo que vamos a hacer a continuación amigos acompáñenme bueno amigos los materiales que vamos a ocupar nosotros para llevar a cabo esta impresión van a ser tres marcos de 120 la emulsión que vamos a utilizar va a ser de bicromato con sericrome ahorita vamos a utilizar la emulsión que ocupamos en el video pasado para que vean que es la misma emulsión y pues ya ha pasado una semana desde que hicimos ese video también vamos a usar aguarras thinner estopa así que pues les voy a mostrar como los vamos a emulsionar que realmente va a ser igual que la vez pasada una pasada de emulsión por fuera y una pasada de emulsión por dentro y va a ser todo el proceso amigos de ahí lo vamos a secar y llevar al revelado bueno amigos pues vamos a utilizar la misma emulsión que usamos en el video pasado desde aquel día ha ocurrido una semana más o menos una semana ocho días aproximadamente nomás la vamos a batir tantito y la vamos a poner en el aplicador de emulsión que manejamos nosotros estos marcos de 120 son relativamente nuevos los acabo de comprar hace poco y no se han utilizado entonces así como tal y como están vamos a utilizarlos para emulsionarlos y hacer el revelado amigos y de igual manera nos estaremos apoyando con la secadora de cabello esta emulsión se puede decir que se conservó en un lugar adecuado ya que pues los focos de aquí han estado apagados toda la semana no se está usando el taller y pues debe de estar en buen estado todavía y después de esto amigos pues ya saben a darle con la secadora bueno amigos pues ahorita ya tenemos emulsionado lo que son los tres marcos de 120 y acá pues vamos a tener los positivos lo que vamos a pasar a hacer ahora es registrar el diseño para pasarlos a revelar amigos bueno pues continuamos bueno amigos pues vamos a pasar a pegar los positivos en los moldes aquí tenemos que elegir el positivo que nos va a servir para poder registrar en los marcos los otros positivos yo voy a elegir lo que es el blanco y lo vamos a pegar en la paleta como les recuerdo tres dedos abajo del la inicio del cuello de la playera de la costura entonces ahí lo acomodo y lo centro de los lados y ahí es donde yo hago la pegadura del positivo blanco para poder registrar los otros positivos aquí les recuerdo amigos que yo no recomiendo si vas a imprimir semitonos no te recomiendo que hagas pegaduras porque luego al momento de imprimir te va a quedar una raya y no se va a ver bien y lo que voy a hacer ahora va a ser montar el marco en la paleta recuerden como registro los marcos como los centro por medio de del tacto en los dedos y aprieto recuerden siempre dejar el espacio entre el marco y el brazo aquí al fondo para que luego les dé ventaja de subir o bajar y pues pegamos este positivo lo registramos este va a ser el amarillo lo que veo y listo bajamos pegamos y ya quedó este marco para revelar recuerden a estas mallas que son amarillas les doy tres minutos cuarenta en exposición a la luz para que haga bien el revelado al momento de echar el agua hacemos lo mismo con el otro marco apretamos y este es el rojo registramos listo bajamos y pegamos y por último pegamos lo que es el marco con el positivo blanco hacemos el mismo proceso de centrar y ¡Gracias! Y listo amigos Ya vamos a pasar a revelar Recuerden que mis lámparas son LED Dos lámparas LED de 5W Metemos en la insoladora Y prendemos el vacío Y ahorita Que ya haga El vacío Les pongo el tiempo de exposición Bueno amigos pues ya hizo el vacío la máquina Y ahora vamos a ponerle 3 minutos Y 40 segundos Y listo Ahorita que termine la quemadora su tiempo Vamos a pasar a lavarlo Para que vean las recomendaciones que les voy a dar Pues ya terminó el tiempo Y vamos a sacar el marco Aquí está Retiramos el positivo Y aquí no se puede observar el diseño Como pueden ver Y vamos a pasar a Echarle agua Aquí en esta parte Yo no recomiendo que usen la escarcha Vamos a apagarla Y vamos a utilizar Lo que es el chorro Así Nomás lo remojamos Y ahí ya se empieza a ver el diseño Lo remojamos por un lado Y le aplicamos Agua por el otro lado Y listo Aquí amigos Lo vamos a dejar reposar alrededor de un minuto Para que el agua haga su efecto Y ahorita Regresamos Y le echamos agua otra vez Con el mismo chorro De la manguera Bueno pues voy a poner el otro marco Con la insuladora En lo que pase el tiempo Para poder Dejar que el agua Haga su efecto amigos Y ahorita regresamos Bueno amigos Pues ya pasó el minuto Acá con el marco Con agua Y vamos a proceder A echarle agua El puro chorro Para que vean Cómo se tiene que caer la emulsión Esto amigos Yo lo recomiendo Que se haga de esta manera Para que su impresión Pierda los menos detalles posibles Ya que si tú le echas agua a presión Con la escarcher O con la hidrolavadora Vas a hacer que se te caigan muchos puntos De los cuales se tienen que quedar Y por eso Yo lo hago de esta manera Como pueden ver Ahí ya se cayó Toda la emulsión Que se tenía que caer Y Y es con un chorrito Miren Es un chorrito pequeño Que sale de aquí De la De la pistola Igual ustedes pueden utilizar El chorro De su manguera Y vamos a verlo Contraluz Ahí yo puedo ver Que si se cayó Bastante bien La emulsión Pero Para garantizar De que cae De que quede mejor Con un rociador Le voy a aplicar más agua Con este rociador Con agua amigos Lo que voy a hacer Voy a rociar La parte de impresión Para que se termine De caer Lo que es de emulsión Que no debe de estar aquí Y Le doy con el rociador Por todo el diseño Y vas viendo Como se va a ir Más limpio El área de impresión Y aparte Ya una vez que le termine De echar agua Lo reviso Y veo Que se haya caído La emulsión Del área de impresión Que yo necesite Igual este Tu lo tienes que comparar Con tu positivo Para ver En que partes Te hace falta Que se caiga la emulsión Porque hay partes Pequeñas Donde el punto Esta muy separado O el punto Esta muy pequeño Y tienes que tumbárselo Lo mas que puedas Entonces ya viendo aquí Donde me hace falta Tumbar puntos Pues Lo checo Contraluz Y Tumbo los puntos Necesarios Y listo amigos Eso es todo Así se tiene que lavar El marco Para poder dejar Los mas detalles Que se puedan En la pantalla Entonces ahora Vamos a pasar a secarlo Y de igual manera Ahorita para Apresurar esto Vamos a Apoyarnos de la secadora De cabello Y bueno amigos Este proceso Lo van a hacer Tal cual Con los otros Dos marcos Y ahorita regresamos Ya que yo ya tenga Listo los marcos Para registrar En el pulpo Y bueno amigos Pues les muestro Las tintas Que vamos a utilizar Para esta Simulación de color Va a ser El blanco concentrado Va a ser El amarillo limón Caltex Y va a ser El rojo Caltex Estas tintas Como saben Son de baja opacidad Y son para poder Llegar a hacer La simulación color Solo Que yo tengo dudas De que con el rojo Se vaya a ver Como yo quiera Entonces a lo mejor Ahorita dependiendo De como me queda El registro Y viendo como me queda La impresión Y voy a ver Como sale el tono Del rojo Para ver si dejo Ese O intento hacer Una prueba Con rojo estampa Amigos Bueno pues Continuamos Y pasamos al registro Voy a agregar Las tintas Amigos Este es el blanco Blanco concentrado Voy a cargar El área de impresión Con tinta Y ahí imprimos Y aquí lo voy a Meter a presecar Y se ve bastante bien La impresión Se ve bastante bien El blanco Se ve bien chingona El carro con amarillo Y el rojo Y el rojo Y vuelvo a imprimir Otra vez el blanco Para poder llegar A ver la impresión A través De la malla Para registrar Los colores Le damos Tiempo en el presecado Para que la tinta seque Y no me vaya A manchar El marco Entonces Aquí Ustedes pueden ver Miren Se ve bastante bien Ahí lo pueden ver En la pantalla No lo van de cerquita Pero ahorita Se los voy a mostrar Ya que quede impreso Y registrado Entonces esto Igual Como ustedes saben Nosotros no usamos guías La verdad No Pues me impuse A imprimirlo así Si ustedes quieren Usar guías adelante Pero A mi la neta La guía Lo que me generaba Solo era dolor de cabeza Porque Como mis Positivos se estiraban Quería meter a huevo Las guías Y realmente Si las metía A registro las guías El diseño Me quedaba fuera De registro Entonces lo único Que me hacía Era batallar Y pues aprendí A hacer esto Así sin guías Y pues me resulta Bastante bien Y puedo obtener Mejor registro De la pura imagen Y esto pues Claro que también Se gana Con la experiencia Se movió tantito Aflojo Muevo el lado contrario De donde se movió Y aprieto Levanto Y checo el registro Se movió Se movió tantito De acá De abajo Mueve hasta afuera Entonces Lo vuelvo a meter A registro Y Ahí va a quedar Levanto Bajo Y ahí Ya tenemos El registro Y vamos a imprimir Amigos El amarillo Que lo más probable Creo que el amarillo Se vaya a tirar A lo último Para que caiga Encima del rojo Y los trajes No pierdan El efecto Que tienen En la impresión Pero ahorita Le voy a dar Otra pasada Amarillo Simplemente Para que Agarre más color Aunque ahí La impresión Se ve bastante bien Se ve chida Y ahora Lo que vamos a hacer Es meter El rojo A registro Y Lo saco Y si se secó Checo el registro Y veo que si está Dentro Y si está bien Y vamos a meter Ahora Lo que es El color rojo A registro Ahí se ve bien Y aquí Espérate Me aquí aprieto Levanto Barro Y checo Si Se me movió Veo que si se movió Entonces aflojo Y muevo Para el lado contrario De donde Se salió Aprieto De nuevo Levanto Bajo Y vuelvo A checar El registro Veo que se sigue Saliendo un poco Vuelvo a aflojar Vuelvo a meter El registro Ahí se ve bien Acá también Y vuelvo a apretar Levanto Bajo Checo Registro Y se ve bastante bien Un poquito Fuera Vamos a intentar Meterlo Mejor Registro Y vuelvo a apretar Se ve bien Se ve bien Y arriba Esta mano Levanto Bajo Checo Registro Y ahí se ve mucho mejor En tinto Daría impresión Y veo Como queda Y ahí está Impreso Se ve bastante bien El diseño Pero el rojo Si se ve muy Se ve un rojo Muy muerto Muy guinda Y ahorita voy a hacer Otra impresión Donde Vaya a meter El rojo A dos Presecadas Y si amigos Aquí pueden ver Como se ve El rojo Se ve muy muerto Pero Voy a poner Otra playera En esta playera Voy a tirar ya Todos los colores Como creo que deben de ir El blanco A dos A dos Presecadas Meto A presecar Saco Le voy a dar Otra presecada Con el blanco El rojo A mi no me termina De convencer Y no creo Que si le vaya a dar Dos presecadas De rojo Se vaya a ver Un rojo intenso Como el que quiero Que se vea Entonces Aquí le voy a meter El rojo De aquí le vamos a meter El rojo Para que al último El amarillo caiga encima Comprimimos El rojo Aquí como pudieron ver Se pegó la impresión O la playera Se pegó acá arriba Una No está muy Seco En lo que es el blanco Y la otra Es que viene caliente La tinta Y como Es plástico La tinta Se pega Junto con la malla Entonces ahorita Vamos a echarle Un poquito de aire Y se enfríe un poquito Antes de imprimir La siguiente reserada Dechamos un poquito De aire Para que se enfríe Y que no se nos pegue La malla Ni la playera En la malla Entonces vamos a imprimir Ahora Lo más probable Es que si voy a cambiar El rojo Le voy a tratar De meter un rojo Estampa Yo sé que esas tintas No son las recomendadas Para imprimir Pero vamos a hacer La prueba A ver como queda Siento que voy a tener Mejor resultado Y pues Uno tiene que saber Cuando combinar Ciertas tintas Para poder tener Un mejor resultado O el resultado deseado Voy a sacar La enfrío un poco Y le voy a meter Lo que es El amarillo El amarillo Si está bien El amarillo Si le voy a dejar Este La neta Se ve bastante bien Con este amarillo Y Y la neta Si El amarillo Está chingón De hecho Ahorita A lo mejor Podría quedarse ahí Pero le voy a dar Otra Para que cada color Tenga dos presecadas Y que ustedes Ahorita Lo último Vean las diferencias Entre cada impresión Para que vean Que si varía Dependiendo De las presecadas Que den De las raceradas Que den Los tonos De los colores Esta va a ser La última De amarillo Y la vamos a dar aire Y ahorita Lo que voy a hacer Voy a bajar El rojo Caltex Y le voy a meter Rojo estampa Para ver si consigo El tono El tono De rojo Que quiero conseguir Y listo amigos Aquí Aquí pueden ver Que el rojo Si se ve Mucho mejor Pero No es el tono De rojo Que yo quiero Entonces ahorita Voy a conseguir Otra playera Para hacer Otra muestra Y meterle rojo Estampa Y listo amigos Vamos a hacer La prueba Vamos a hacerla Rapidillo Vamos a imprimir El blanco Lo vamos a imprimir A dos presecadas El blanco Porque si queda Bastante bien Me gustó Como quedaba Con dos presecadas Lo pasamos A presecada Nos traemos El rojo Para acá Acuérdense Que este rojo Es rojo Estampa Este es El de alta Opacidad Vamos a ver Que resulta En este Espero tener Buen resultado Creo que si se va A lograr Le echamos Un poco de aire Para que se Seque la tinta Para que se ponga Un poco fresca Y no se me pegue En la malla Ya que no le agregué Adhesivo A la paleta Y la neta Si me está gustando Más como está quedando Ese rojo No sé si lo alcanzaron A ver ahí en la pantalla Se ve más intenso Y es el rojo Muy parecido Muy similar Con el que hice el diseño Me gusta más Como se ve así Le voy a dar otra Le voy a dar otra Presecada con rojo Para que se ponga Más intenso Y La neta Otro pedo amigos Ya ese rojo Es el que ando buscando Bueno A mi gusto A mi gusto Ya como dice el diseño Me gusta como se ve Y de aquí le vamos a meter Lo que es el amarillo Y ahorita se las muestro Echamos un poco de aire Y metemos el amarillo La neta amigos Se ve bien perrón Y ahorita se los voy a enseñar Que ahorita que ya le doy La segunda Presecada Al amarillo Se los muestro Para que vean Como ha quedado La neta Quedó bien chingona Me gusta la impresión Me gusta Me gusta Vamos a darle Un poco de aire Cuando estoy dando La vuelta Normal No ocupo Echarle aire Porque pues En lo que da la vuelta Se enfría la tinta Pero ahorita Como estoy imprimiendo En cuanto sale Allá del horno No No se alcanza a enfriar Y listo La neta La neta Chingona Chingona La playera Y ahorita Se los muestro En la pantalla Amigos Y bueno amigos Pues miren Aquí está La impresión Del diseño Están tres impresiones Como pueden ver La primera De este lado Es a una pasada El rojo A una pasada El amarillo Y a una pasada El blanco El rojo Y el amarillo Son caltex El blanco Es concentrado La de aquí del medio Es rojo Caltex A dos Presecadas Amarillo Caltex A dos Presecadas Y el blanco Concentrado A dos Presecadas Y la de este lado Y la de este lado La que ven Con los colores Más vivos Hice una modificación Porque el diseño Los dos primeros No me convencían Como quedaban los tonos Lo que hice acá Jugué con los tipos De tinta Le metí Blanco A dos Raseradas Amarillo Caltex A dos Presecadas Y el rojo Es rojo Estampa Le metí también Dos raseradas Pero primero imprimí El blanco Luego el rojo Estampa Y luego el amarillo Encima Para que se viera Los trajes amarillos Y como pueden ver A mi gusto Y a como hice el diseño Pues me gusta más La tercera impresión Que hice Me imagino que Este trabajo Pues también depende mucho De los conocimientos Que tú tengas De las tintas De como quedan Y ya impresas Ya dependiendo Del acabado Que quieras dar Porque a muchos Les puedo asegurar Que les va a gustar el primero A otros tantos Les va a gustar el del medio Y a otros No, si está más chido El último Con el rojo estampa Entonces ya eso También depende mucho De gustos Y mucho del impresor No todo depende Del diseñador Amigos También tiene que ver Mucho el impresor Como estampa A la hora de De hacer ya El proceso de impresión Y la verdad Viendo ahí Las tres impresiones juntas Yo me quedo Con la última Entonces ustedes Voten en los comentarios Uno, dos y tres A ver cuál les gustó O pongan que les gustó Con la Caltex O pongan que les gustó Con la última Que es el rojo estampa Y pues amigos Voy a estar imprimiendo Playeras Con este diseño La que va con rojo estampa Para los que quieran Comprarme una playera Esto es con el fin De sacar un poquito De recursos Para seguir impartiéndoles Los cursos estos Aquí por medio de YouTube Saben que es totalmente gratis El costo de la playera Va a ser de 300 pesos Que te va a incluir El archivo digital En Photoshop Ya que ustedes Van a estar recibiendo La playera El archivo por correo Para que hagan sus pruebas En sus talleres Y vean el resultado Que pueden tener Y tengan algo de comparación Ya impreso Por parte de nosotros Y si la quieres adquirir No es compromiso No los estoy obligando A que me compren Amigos El que quiera hacerlo Adelante Me pueden contactar Por Instagram Por Facebook O por el Whatsapp De EJ Print También les estaré dejando El Whatsapp de Luis Aquí en la descripción Del video Por si quieren también Que les realice separaciones Que vayan con él Amigos Y también amigos Pues creo que esta técnica Está bien chingona La neta Porque tiene muchas variantes O sea La neta Te hace pensar Te hace distraerte De todo lo que Está pasando en el mundo Y te hace sacar Un poquito de eso Y te hace concentrarte En como sacar Una mejor impresión Con esa técnica Amigos La neta Si está chida A mi me gusta Porque se pueden lograr Muy buenas cosas Y bien chingonas Amigos Ahorita yo voy a producir Dos camisetas Por el momento Las demás que voy a estar vendiendo Si es que me quieren comprar Va a ser sobre pedido Ya que como ustedes saben Jasben no está vendiendo playeras No sé si en alguna parte De la república Sigan abiertas Las oficinas O la tienda de Jasben Aquí en Hermosillo Está cerrada Pero va a ser sobre pedido Porque voy a estar tratando De conseguir playeras Por proveedores Que tienen su fábrica Que tengo el contacto de ellos Para poder estarles vendiendo Esas playeras Amigos Y que ustedes En esta cuarentena Hagan sus impresiones Bueno amigos El video pasado No les expliqué Como acomodamos Las playeras En la paleta Y lo hacemos De la siguiente manera Agarramos lo que es la playera La introducimos Aquí dentro De la paleta Y de las orillas De la parte de arriba De la playera Jalamos hacia atrás Jalamos parejo Y cuando ya Hayamos puesto El borde Del cuello En la orilla De la paleta A mi me falta poquito Ahí me pase Y jalo Y ahí esta amigos Checo Que la manga La orilla de la manga Donde inicia la manga De los dos lados Me quede A la misma distancia De las orillas De la paleta Y ahorita Siento que me hace falta Para acá Vuelvo a acomodar Y jalo hacia atrás Y listo amigos Ahí estaría Acomodando la playera Para imprimirla Y que quede Los tres dedos abajo Del cuello Y quede centrada Y ahorita Les muestro Como ya queda impresa Pues ahí esta La impresión Esta en una talla mediana Y en una talla chica Ahí ustedes pueden ver Que la impresión Esta realmente centrada En las dos playeras Y como pueden ver Miren Esta tres dedos abajo Del cuello De donde empieza Este borde Y en la otra Igual Y siempre nos quedan Así las impresiones Ya que siempre Nos basamos En esos puntos Que les dije De las tablas De las paletas Para que la impresión Nos quede centrada E impresa De una manera correcta Y que se vea bien A la hora de Estarse usando La prenda en el cuerpo Se me pasaba Decirles amigos Estas impresiones También se curan En la plancha A 180 grados Por 20 segundos Y la textura La verdad Se siente bastante bien Bastante delgada La impresión Y muy buen tacto amigos Bueno amigos Antes de finalizar Nomás les quiero comentar Que si hay cosas Que tú no entiendes De este video Como como Emulsionar Como funciona La insuladora Como funciona La plancha El pulpo Como los entre Los raseros Las tintas Y ciertas cosillas Que no se mencionaron En este video Te recomendaría Que vieras El video anterior De curso básico De serigrafía textil Ya que muchas cosas Las puedes obtener De ahí Mucha información Y luego ya te vienes A este video Que este es un poco Más avanzado Para gente que tiene Un poco más de conocimiento Bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar El video Y la neta Espero que les sea De mucha utilidad Si te gusto este video Me ayudarías mucho Dándole like Compartiendo Y si no estas suscrito A este canal amigo Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Ahí nos vemos amigos Y a seguir rezareando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!